Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Gineteando mi caballo por la sierra ya me voy Las estrellas y la luna y el est me dicen donde voy Ay, 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 ay mi amor, ay mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, acuadientes, lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 ay mi amor, ay mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mi mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, acuadientes, lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 ay mi amor, ay mi morena de mi corazón Ay, 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 ay mi amor, 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 ay mi amor ¡Gracias!